Decile, quiero un helado, ¿me da un helado? ¿Helado? ¿Helado? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? Esperá, espera, espera, toma, tenés. ¿Cuántos tenés? ¿Cuántos tenés? ¿Cuántos? 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 ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que es Diego? ¿Spongebob? Mirá, vení a ver acá, vení acá tenés todo. ¿Cuál de estos tenés? ¿Con esto? ¿Rapari?